Al diputado Handal, aquí lo pueden ver, este es uno de los mayores terroristas que tenemos. Por esta acción generada en la vía pública en contra del exdiputado del FMLN, Chafik Handal, el youtuber Roberto Silva fue enviado a juicio luego de que se realizara la audiencia preliminar en su contra este 17 de septiembre. La señora jueza del juzgado cuarto de instrucción decretó auto de apertura a juicio. Entonces estaríamos esperando que se asigne un tribunal de sentencia para que se señale la celebración de la correspondiente audiencia a vista pública. A la audiencia se hizo presente el ex parlamentario de izquierda, quien manifestó que Silva es financiado para realizar este tipo de acciones. Sin embargo, el imputado dijo ser un preso político. Está claro de que él actuó con dolo, con alevosía, con ventaja. Además de eso, él mismo en sus propios videos que se presentaron como prueba, él admite que recibe dinero para realizar esas actividades. ¿Qué podría decir de un proceso político que han hecho en contra mía? ¿Soy un preso político? ¿Soy un preso político que está aquí nada más solo por decirle algunas verdades a gente? Políticos hicieron tregua con las pandillas y pues por eso me tienen aquí. Y ante la pregunta sobre dónde se encuentra guardando prisión, el creador de contenido se negó a responder. Entonces no está en Mariona usted. No está en Mariona guardando prisión. Ahorita no. ¿A dónde está entonces? Ahorita no. ¿En qué lugar específico? Hasta ahí no me puede llegar con… yo creo que ustedes ya saben. El expediente judicial indica que Silva se encuentra en el Centro Penal a Esperanza, conocido como Mariona, pero el defensor aseguró que él se encuentra en la División de Tránsito Terrestre de la PNC. Al youtuber también se le atribuyen otros delitos en prejuicio de dos excandidatas a diputadas del partido de izquierda. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.